Hoy celebramos el primer domingo de Adviento, el comienzo de un nuevo año litúrgico. Por favor, para nuestra seguridad debemos seguir las directivas de la Ciudad y de la diócesis respecto al COVID. Seguimos exceptuados de la obligación de atender en persona la misa los domingos. Si usted no puede atender la misa, por favor, recuerde de guardar el domingo, Día del Señor, siguiendo nuestra misa por nuestro canal de YouTube o por nuestra página de Facebook. Esta misa se ofrece por Ricky García. Queridos hermanos en Cristo, con este primer domingo de Adviento, iniciamos un año nuevo litúrgico. Este tiempo de Adviento es un tiempo de espera de la venida del Señor Jesús. Tiempo de purificación espiritual para la celebración del nacimiento de nuestro Salvador. Tiempo de reconciliación con el Señor Jesús y con nuestro prójimo. Estamos atentos a Dios que viene ahora a través de su palabra. Y en la Santa Comunión, con el fin, preparémonos para su segunda venida. En silencio, preparémonos para dar principio a esta Santa Misa. De pie, por favor, para recibir la procesión. Prepararemos los caminos. Despertemos, despertemos, llega el Señor. Allá lejos, los senderos, ya se acerca la liberación. Los profetas anunciaron la llegada del Señor. Por las calles, por las plazas, la esperanza floreció. Viene el Mesías, viene el Señor. Prepararemos los caminos. Despertemos, llega el Señor. Despertemos, ya se acerca la liberación. El Bautista en el desierto, nos levanta con su voz. Entre todos preparemos la justicia y el amor, y en el Mesías, libertador. Levantemos entre todos la justicia, la libertad, enlacemos nuestras manos. Con esta Santa Misa damos comienzo a un nuevo año litúrgico, el comienzo del tiempo de Adviento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Ahora vamos a proceder a prender la primera candela de la Corona de Adviento. Esta candela se llama Esperanza. Es la de este lado. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concede a tus fieles, Dios Todopoderoso, el deseo de salir al encuentro de Cristo que viene a nosotros, para que mediante la práctica de buenas obras, colocados un día a su derecha, merezcamos poseer el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Podemos sentarnos. El profeta Isaías ora para que rechacemos nuestras impurezas, y para que Dios nos salga al encuentro. Lectura del libro del profeta Isaías Tú, Señor, eres nuestro Padre y nuestro Redentor. Ese es tu nombre desde siempre. ¿Por qué, Señor, nos has permitido alejarnos de tus mandamientos, y dejas endurecer nuestro corazón hasta el punto de no temerte? Vuelvete, vuélvete por amor a tus siervos, a las tribus que son de tu heredad. Ojalá rasgaras los cielos y bajaras, estremeciendo las montañas con tu presencia. Descendiste y los montes se estremecieron con tu presencia. Jamás se oyó decir, ni nadie vio jamás, que otro Dios fuera de ti hiciera tales cosas en favor de los que esperan en él. Tú sales al encuentro del que practica alegremente la justicia, y no pierde de vista tus mandamientos. Estabas airado porque nosotros pecábamos, y te éramos siempre rebeldes. Todos éramos impuros, y nuestra justicia era como trapo asqueroso. Todos estábamos marchitos como las hojas, y nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre, nadie se levantaba para refugiarse en ti, porque nos ocultabas tu rostro, y nos dejabas a mercer de nuestras culpas. Sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos hechura de tus manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, Dios nuestro, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Señor, Dios nuestro, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Señor, Dios nuestro, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Dios nuestro, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Señor, Dios nuestro, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. Señor, Dios nuestro, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Señor, Dios nuestro, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. San Pablo, al igual que el profeta Isaías, ora por nosotros, los elegidos, los que esperamos en el Señor Jesús. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor. Continuamente a mi Dios, los dones divinos que les has concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento. Porque el testimonio que damos de Cristo, ha sido confirmado en ustedes a tal grado que no carecen de ningún don ustedes. Los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Nuestra esperanza, es una esperanza activa y llena de gozo por la llegada del Señor. Escuchemos el Santo Evangelio. De pie, por favor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento». Así como un hombre que se va de viaje deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando, «Así también ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. no vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo». Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta. Palabra del Señor. Hoy comenzamos el tiempo de Adviento, tiempo de preparación para la venida del Señor. Señor, la palabra Adviento viene del latín adventus, advenimiento, y viene de la traducción del griego parousia. Esta palabra hace referencia más a la segunda venida de Cristo al final de los tiempos. El Adviento comprende en las primeras dos semanas meditamos acerca de la segunda venida de Cristo y en las otras tres acerca de la primera en la Navidad. En la primera venida Cristo vino humilde, pobre y dio su vida por nosotros. En la segunda va a venir como juez, con poder y majestad, a reinar. Es propio de este tiempo velar, esperar, vigilar, estar atentos, estar preparados. Eso es propio de este tiempo. El fruto del Adviento va a depender de la importancia que le demos a la necesidad que tenemos de Cristo. Si Cristo es importante en nuestra vida, entonces sí, vamos a prepararnos dignamente. Si no sentimos la necesidad de Cristo, tampoco nos va a interesar prepararnos. Una de las cosas que a mí a veces me duele es ver en la misa de Navidad, durante el Adviento se llenan las iglesias, pero en la Navidad está media vacía. Yo ruego a Dios, no de que hayan ido a una cierta misa a otro lugar, pero que hayan ido, ¿no? Porque la Navidad es el... El festejo más grande es en la misa. Eso es lo más importante. La Iglesia nos ayuda a preparar en el Adviento con las lecturas y con muchos signos. Uno de ellos es el color morado. Lo usamos en Adviento y en Cuaresma. Este color simboliza un tiempo de penitencia, de preparación para una fiesta. Y en el medio del tiempo de Adviento y en el medio del tiempo de Cuaresma, también usamos el rosado, que es el mismo que este, pero más light, más suave. Es que uno descansa un poco de la penitencia que iba haciendo. Ese es el sentido del rosado. Pero el morado es el tiempo de preparación, de todo eso. Luego tenemos las candelas, la corona de Adviento. La primera candela, vela, morada, simboliza la esperanza y se llama la vela de la profecía, en recuerdo de los profetas que anunciaron a Cristo y de manera especial el profeta Isaías. La segunda vela, también morada, simboliza la fe y se llama la vela de Belén, en recuerdo del viaje de María y José a Belén. La tercera vela, que es rosada, simboliza la alegría, por el tercer domingo que dijimos de gaudete, de gozo, alegría. Esta vela se llama la vela de los pastores y recuerda la alegría de los pastores al encontrar a Cristo. La cuarta vela simboliza la paz y se llama la vela de los ángeles o del ángel, cuando el ángel canta gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres de buena voluntad. Y en el centro está la última vela, que es la blanca, que es el nacimiento de Cristo. En el primer domingo de Adviento, el día de hoy, se medita acerca de la segunda venida de Cristo. Por eso el Evangelio dice tengan cuidado y estén preparados porque no saben cuándo llegará el momento. ¿El momento de qué? De la venida de Cristo. Hace referencia a la segunda venida de Cristo o el momento de nuestra muerte. No sabemos cuándo llegará el momento de la segunda venida de Cristo o de nuestra muerte. Será como un hombre que se va de viaje. El hombre es Cristo. Se va de viaje, suba al cielo y deja su casa a sus siervos y a cada uno le asigna una tarea. Su casa, Cristo se fue al cielo y dejó en la tierra la iglesia. Su casa. Y sus siervos son todos los bautizados, todos los que son miembros de Cristo. Dejó a sus siervos, a todos los cristianos y cada uno le asignó una tarea. Hay gente que es casada, papá, mamá. Hay gente que son hijos, hay otros que son abuelos, hay otros que son seminaristas, otras monjitas, otros que son sacristanos, otros en el coro. Cada uno tiene una función en el cuerpo de Cristo, en la casa de Dios. Dice, deja su casa al cuidado de sus servidores y asigna a cada uno su tarea, su deber de Estado, el trabajo de cada día. y recomienda al portero que permanezca en vela. El portero es el que está en la entrada, ahí viene puerta, portero, el que cuida la entrada. Si viene alguien malo o alguien que no conoce, no lo deja entrar. El portero representa a los pastores de la iglesia, los porteros de la casa, los pastores de la iglesia de Cristo, que deben estar en vela, dejando pasar o no dejando pasar. Es estar atento a las doctrinas viciosas o heréticas, cuando uno interpreta la Biblia de la manera que le gusta, y no es así. Hay que interpretarla como quiere la iglesia. El portero le recomienda que permanezca en vela, cuidar el rebaño de los lobos. Estén prevenidos entonces, porque no saben cuándo llegará el dueño de casa. El Señor insiste en esto, estén prevenidos, tengan cuidado, permanezcan en vela. Si al atardecer, esto es muy interesante, dice, si al atardecer, a medianoche, al cantar el gallo, o de madrugada. Estos tiempos son tiempos que uno tiene que dormir. El atardecer es cuando uno vuelve a la casa, medianoche, cantar el gallo, a madrugada, uno está durmiendo en ese tiempo, descansando. Y dice, no vaya a ser que llegue durante el tiempo del sueño. En teoría, estos tiempos son para dormir. La noche representa el tiempo de nuestra vida en la tierra. En la noche dormimos. Y lo que vemos son sueños, fantasías. Así, en esta vida, las pasiones nos presentan muchas cosas. Puede ser gloria, fama, honor. Pero la fe es la que nos muestra el día. Los ojos de la fe en esta vida nos alumbran. Y los ojos de la fe nos hacen estar despiertos. Por eso después dice, guardaos de que no se hagan pesados vuestros corazones por el libertinaje, la embriaguez, las preocupaciones de la vida y venga aquel día de improviso sobre ustedes. Y esto que les digo a ustedes, se los digo a todos, estén prevenidos. Esto que se lo dice a los bautizados, a los que están en la casa, a sus servidores, se los dice a todo, a todo ser humano. Estén prevenidos, porque no sabemos el día ni la hora de la segunda venida o de nuestra muerte. Entonces, pidámosle a la Santísima Virgen María la gracia de en este tiempo de Adviento preparar nuestras almas para el nacimiento de Cristo. Nos ponemos de pie. Creo en un solo Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentamos ante Dios nuestro Padre nuestras peticiones. Por la Iglesia, el Papa, los Obispos, sacerdotes y diáconos, para que durante este tiempo de Adviento preparen al pueblo debidamente para la venida del Señor. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los gobernantes de todas las naciones, para que reconozcan la necesidad de buscar en Cristo la razón de ser de sus gobiernos en la lucha por la paz verdadera. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los pobres, marginados, enfermos y desamparados, para que durante este tiempo de Adviento veamos en ello la imagen del Niño Dios. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el aumento de vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, para que Dios bendiga a nuestra comunidad con esta gracia. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. por todos nosotros, para que la presencia de Cristo en esta celebración nos mueva a estar vigilantes y en oración, esperando su llegada. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos nuestros hermanos difuntos que se durmieron en la esperanza que nos da la fe, para que nuestro Salvador los llene de la felicidad eterna. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Podemos sentarnos. Señor, a ti clamamos, envíanos tu salvador. Confiados esperamos tu luz, tu vida y tu amor. Ven, oh Señor, danos tu paz. Tu pueblo, así os aclama a ti. socórrenos no tardes más. Anhelo del Mesías, tu pueblo eleva su cantar. Tristeza es nuestra vida, no hay vida sin tu paz. Venga, oh Señor, danos tu paz. Tu pueblo ansioso aclama a ti. Socorrenos no tardes más. Recuerda tu promesa y tu deseo y tu deseo y tu deseo de salvar. no correnos no tardes más. No tardes más. danos tu paz. tu pueblo ansioso y tu pueblo ansioso aclama a ti. ven, oh Señor, danos tu paz. danos tu paz. oren hermanos no tardes más. oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe Señor, recibe Señor, estos dones que te ofrecemos tomados de los mismos bienes que nos has dado y haz que lo que nos das en el tiempo presente para aumento de nuestra fe, se convierta para nosotros en prenda de la redención eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Sí, con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias. siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por primera vez en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos de estar en el cielo y la tierra de su gloria. Santo, 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 andarés en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, bendito y bendito, en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo, bendito y bendito y bendito y bendito. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hosana, Hosana en el cielo, bendito y bendito y bendito y bendito y bendito. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Hagan esto en conmemoración mía. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Edward y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 por los siglos, amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. 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 Ten piedad en vosotros, ten piedad en vosotros, por mero de Dios que gritas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Permanecemos sin cabos. A todos los que no reciben la Sagrada Comunión, se les anima a expresar en su corazón, en forma de oración, el deseo de la unidad con el Señor Jesús y entre nosotros. Quienes reciben la comunión, por favor, cuando hacen la línea, recuerden de mantener la distancia social de seis pies. También se les recomienda que reciban la Sagrada Comunión en la mano y que, por favor, consuma el cuerpo del Señor en frente al ministro. Gracias por ver el video. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro apoyo en las que han de durar para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Podemos sentarnos, tenemos avisos. El domingo 29 de noviembre es el último día para la registración en educación religiosa. Si su hijo o adolescente no se ha registrado para su primera comunión o confirmación, necesita hacerlo cuanto antes. La próxima clase a los papás es este martes 1 de diciembre a las 7 de la tarde. El proceso RICA, rito de iniciación cristiana para adultos, se reúne los domingos a partir de las 10.30 de la mañana en el Gran Salón del Centro Parroquial. Si usted es adulto y le falta algún sacramento, por favor anótese antes del domingo 29 de noviembre, fecha límite. Este año sí vamos a tener la novena de Guadalupe y las posadas. Estas actividades las realizaremos siguiendo todas las directivas de nuestra ciudad y de la diócesis. Este miércoles 2 de diciembre, después de la misa de 6 de la tarde, se preparará el altar para la Virgen de Guadalupe. Este jueves 3 de diciembre comienza la novena, el rosario a las 7 de la tarde y la misa a las 7.30. Durante la novena no habrá misa de 6.30 de la mañana. Los coordinadores son el Padre Luis y la Señora Patti Correa. Por si quieren colaborar, por favor, contáctense con ellos. Sus teléfonos están en el boletín. También estamos tratando de comprar un televisor grande para el atrio de la iglesia. Por si nos quieren ayudar, muchas gracias. Los grupos de jóvenes Voces Berbi de edades de 14 hasta los 18 años se reúnen los viernes de 7 a 9 de la tarde y los mayores de 18 años se reúnen los martes de 7 a 9 p.m. en el Gran Salón. Para más información, por favor, contacte a la oficina o al Padre Luis. Si usted no puede venir a la misa, por favor, síganos, siga nuestra misa por nuestro canal de YouTube o por nuestra página de Facebook. Después del canto de salida, daremos instrucciones de cómo salir de la iglesia. Queridos parroquianos, muchas gracias por su colaboración a esta su casa de San Bernardo. Saben que debido al COVID nuestras colectas han bajado y nos han afectado. Por eso, hemos creado nuevas maneras de dar su limosna a la iglesia. Invitamos ahora a un miembro del Consejo de Finanzas a que nos explique. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La Santa Misa ha terminado. Pueden ir en paz. Ven, Señor, no tardes más. 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 Ven, Señor, Jesús. Desde el fondo de los signos va elevando hacia un clavo. Como un grito de esperanza paseando un redentor. Como un grito de esperanza paseando un redentor. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor, Jesús. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor, Jesús. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor, no tardes más.